Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad Soy un péndulo entre luz y oscuridad Flotando voy Quiero un hilo caminando y sin reír Voy sin miedo a dejarme caer Flotando en silencio Aunque me des de matar Vuelo con alas de cristal De frente al vacío de pies sin dejar de temblar Voy a saltar Aunque me exigie el dolor No pierdo la sed del amor Somos las flores naciendo de los dos Somos nada Somos todo Fui un cúmulo de dudas y de ansiedad En un mar oscuro que no sube navegar Y ahogándome en silencio Y ahogándome en silencio Aunque me des de matar Vuelo con alas de cristal De frente al vacío de pies sin dejar de temblar Voy a saltar Andami en mi cielo No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo del otro Somos nada Somos todo Somos nada Somos todo